¡Hola! ¡Muy buenas! A continuación me voy a explicaros la revelación, ejecución, realización, como le queráis llamar, del juego de la maldición de la gitana. Juego realizado por Juan Tamariz y puesto a la venta en magictrick.es para todos vosotros. Juego que se realiza con 8 cartas, que a tu público le haces creer que solo tienes 7, las técnicas utilizadas en este juego no las voy a explicar detalladamente aquí. Yo os dejo en la descripción del vídeo todas y cada una de las que se van a usar para ir más ligeros. Y la historia tampoco la voy a ejecutar de forma clara para ir más ligeros. Así que empezamos con la utilización de los naipes y la colocación de los mismos. En primer lugar tenemos 5 cartas de Reyes de Corazones, que los valores podrán ser invertidos, los corazones picas o picas corazones, da exactamente igual. Ahora estoy utilizando esta metodología, pues da igual. 5 cartas de corazones, un 8 de picas con sus respectivos dorso y 2 cartas de doble cara con los valores utilizados. Que también podrían ser damas. En el caso de las damas el valor cambiado es, el valor numérico es un 9. Son cartas ya establecidas por Bicycle. Juego que si adquirís en Magic Trick, como ya digo, lo recibiréis en cartas Bicycle, como estas. Vale, pues procedemos a la colocación de los naipes. Entonces, en primer lugar, cogeremos un 8 de doble cara y debajo un rey. La siguiente, el 8 con su dorso normal y un rey. La siguiente, el otro 8 con su doble cara y un rey. Y finalmente, los dos reyes de corazones que nos quedan van debajo de todo. Tener presente que de los 3 ochos, el que tiene dorso es el que queda en medio de los 3 ochos. Tendiendo en cuenta que van los dos reyes. Vale, es importante su colocación aquí para la resolución final del juego. Vale, es importante que los dos últimos reyes se vean como uno solo. Nuestro público no debe saber que en realidad hay 8 cartas. Procedes con la explicación de la historia y la primera maniobra a llevar a cabo será un deslizamiento. Así que mostrarás una carta negra, media vuelta, deslizas y extraes carta. Tu público va a creer que esto es un 8, en realidad es un rey. Tú muestras el 8 inicial y dices 2 ochos, 3, media vuelta, deslizo y lo coloco. Pongo el siguiente, media vuelta, deslizo, lo coloco. Pongo el siguiente y aquí, aquí atentos a que la carta del fondo no se mueva. Que esto que tu público crea que son 7. Así que le indicas, tengo 7 cartas negras y una carta roja. Procedemos a recoger las cartas para continuar, para en su momento, digásemos realmente, para iniciar el juego. Primer 8, el que pusimos en primer lugar. Segundo, que será el de cara, el de dorso normal. Y el tercero va detrás del rey. Tiene que quedar el rey en tercera posición, según contamos de top a bottom. Porque vamos a hacer una Emsley de 5,4. Que tampoco explicaré ahora detalladamente, tenéis en la descripción su funcionamiento. Bueno, las juntas y debemos contar 4 cartas y debe desaparecer el rey. Por lo tanto, procedes. Si no me falla, 1, 2, 3, 4. Tu público verá 4 cartas, todas negras, el rey ha desaparecido. Continúas con el juego en el que se le da media vuelta y se vuelve a contar 5,4. Y en este caso se verá todo dorsos. Contaremos 1, 2, 3, 4, 4 dorsos. Entonces es importante que a la realización de la segunda Emsley, esta, aquí dejes las dos últimas cartas un poco más elevadas. Para poder realizar, porque cuando le demos la vuelta y sostengamos las cartas, debes hacer un break en 3 de las 5 cartas. O sea, un triple lift. Si las tenemos todas juntas, cuesta mucho hacer un triple y más con tan pocas cartas. Entonces, como las tenemos separadas, pues lo que hará será sostener las 3 juntas y de forma rápida, tu público ve las cartas negras, de forma rápida las giras como si giraras una. Indicándolo. Giro una carta. Bien, en este momento aparece el primer rey, la continuidad de la historia. Explicas lo que corresponde. Podéis ver el vídeo original de Juan Tamariz, también os dejo un enlace de él. Y sabréis cómo funciona con exactitud. Así que aquí haces aparecer el primer rey al público, el que hace, el que forma la historia. Dice, bueno, pues entonces si no está aquí, está aquí. Bueno, y aquí, en este caso la carta negra es la que desaparece. Inicialmente desaparece la roja, ahora desaparecen las negras. Muestras 2. Muestras 3. Y recuerda que aquí debajo tenemos un 8. Esta no debe verse, porque debemos convertir todos los 8 en reyes. Así que realizarás un bucle con tu dedo índice. Este no pongo enlace porque no hace falta. Es sencillamente deslizar el dedo hacia abajo para que se cree un hueco. Y con tu dedo medio sostienes las 2 cartas juntas, presionas como una y muestras 4. El otro queda oculto. En la continuidad de la historia se procede a enseñar las 3 cartas que se supone que eran negras. Y se ve, ahora que no lo son, que se han convertido todos en reyes, intercaladas. Las intercalas una aquí, otra aquí y otra aquí en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque cuando le demos la vuelta, este 8 no tiene que verse. Por lo tanto lo vas a poner en medio para que lo tape. No lo tapa al completo, porque si lo tapas al completo la bajas por completo. Y es importante que se vean todos los reyes. Pero sostienes con la mano derecha o la izquierda exactamente igual. Y cuando le das la vuelta, con nuestros dedos tapamos el resto del naipe de doble cara y no se observa. Así damos la sensación que todos son dorsos, son cartas normales. ¿De acuerdo? Así que recoges una, la muestras. Aquí recoges dos juntas. Se ven todo el rato dorsos. Vas dando la vuelta. Ah, no, estas eran... Acá, esto iba así. Me he liado, me he liado, me he liado. Bueno, esto va así. Ah, no me acuerdo cómo iba. Al revés. Bueno. Extraes una. La muestras. Extraes las dos juntas. Siempre verán los dorsos. Todas las cartas se verán los dorsos. Teniendo en cuenta que esta no le puedes dar media vuelta. Así que la cubrirás y la girarás sin que se vea. Se ha visto un poquitín. Bueno, me falta práctica. Aprendí el juego pero no lo practiqué. Terminando de esta forma. Habiendo mostrado todos reyes, todos dorsos y todo normal. Para tu público, por supuesto. Hecho está. Espero que os sirva de ayuda. Y que podáis ejecutarlo mucho mejor que yo, por supuesto. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.